Adipo que la toquen, ella baila en todo, lo que tiene su trote Y la chora que baila, lo que se vuelve en su hora Lo que quiere en su hora, para la quebradita Y la chora que mueve, adipo que la toquen, ella baila en todo, lo que tiene su trote Y la chora que baila, lo que se vuelve en su hora, lo que se vuelve en su hora Para la quebradita, en la chora siempre, adipo que la toquen, ella baila en todo, lo que tiene su trote El gringo de la azúcar Y esta canción con mucho cariño para todas las madres Que griten las madres, ¿dónde están las madres? Para todas las madres, para la abuelita, ¿dónde está la abuelita? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está el amante? Y ese grito quiero que se escuche de aquí, hasta allá Y de aquí hasta atrás El grito de la mujer virgen ¡Vamos, Dani, por ahí! ¡Lavo, catalán! ¡Vamos, Dani, por ahí! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani, por ahí! Un día, mi mamá me mandó a cruzar una Coca-Cola Fui al negocio de la esquina Cuando fui al negocio, la señora me dice ¿Tiene una sola Coca-Cola? Un día, mi casa, que dije Mi madre, madre, hay una sola Y que solo pasa varios segundos Como una madre que nos dio un cien y la vida Que su cariño nos ofrece este padre Se llora tarde cuando ella se ve perdida ¿Sabes qué? Que le canten a mi mamá que está con ustedes Que está viva ahora Y que está en el cielo ¿Ves? Yo no canto Canta con el alma Sin locaciones Sin locaciones Sin locaciones Y ahora todos Se llora con el casa Yo no canto Sin locaciones 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 Pero es que no dice Porque ya la ha sido La verdad es Que no es una canción Que suena en la radio Con mucho cariño Para todos ustedes El Patrullero 1229 Con esa carretera La autopista del sol La autopista del sol Una linda lujita Recuerda el patrullero No murió en el combate Son cosas del destino Y va a ir para el trabajo Pero se fue para el cielo Venir desde el sur Cumpliendo su deber Pues muchos ahora recuerdan Que fue un compañero Patrullero desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero Es el patrullero 1229 Nación mundial Nación mundial 5 personas Con la 24 Y el nuevo se puede trabajar Al pueblo de la web Siendo destinados pronto A la emergencia de carreteras En la 24 En la 24 Se debe llegar Con toda la uniforme Y ser sus compañeros De noche en sus pasos Será que no está ausente Esos patrulleros Cuidando a mucha gente Cuentando su ruptura Está siendo milagro Padrullo su mensaje Encima con devoción Si un santo va a ser Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 Hasta aquí la mañana El 16 de julio del año 2006 La mediota vina El 16 de julio del año 2006 ¿Verdad? El juicio de 5 años Solo dice Que su papá está en anciano Y su novia Que aún lo esperará Desde Melquilla A la entrada del paico Por la carretera Se encuentra la multidita Si vas a saludarle Pues toca la postilla ¿Quién te recordará? Y es quien te cuidará Que vayas muy alerta Que vayas con cuidado Las fuerzas al destino Pues sigue tu camino La fluya desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 Martín se llamaba Amigo de mis amigos que les dedican a esta canción Los llegaron a la boca 1229 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y la palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Para, para, para! ¡Alo, para, para! ¡Se perdió un niñito! ¡Acá está! ¡Chiquitito! ¿Cómo se llama? ¡Está el niño! ¡Los papás! ¡Los papás se perdieron! ¡Perdón! ¡O sea, se perdió el niño! ¿No? ¿No? ¿No esperaba el nombre del niño? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama el niño? ¿Elijito? ¡Elías! 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 Niño chiquito, Elías Los papás, por favor Está con un bus azul Sí Anda de bus azul Ahí... Un aplauso a los papás Que... Que el niño encontró a los papás Y las palmas arriba, 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 todo junto con las palmas arriba. Saludamos esta noche a los simpatizantes de la Universidad de Chile. A la gente de los simpatizantes de la Universidad Católica. ¡A la gente de San Antonio! ¡A la gente de Taraganda! ¡Chigüeyante! ¡A la gente de Colocón! Saltando, saltando, saltando todo, saltando, saltando. ¡Y como va a decir el mundo, la pista, la pista, la pista! ¡Cúpla! ¡Sí! Y la bestia, la bestia, la bestia. ¡Ey! 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 Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y anoche me la comí, oh, buena, 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 estaba comprometida, estaba comprometida por un bolito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y anoche me la comí, oh, ¿cómo está, compadre la torta? No, 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 no. Yo tenía una vaca paraиниar su matrimonio, yo tenía una vaca blanca y an reversal. Y sin vergüenza serán las solteras, la pobre blanca cuando sufren los solteros, el baterista se la cubrió y va para más arriba. Y el viento de las solteras. Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y una vaca colorada. Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca cristalista, anoche se la cubrió y va para más arriba. Y esta vaca... Esta vaca...